Hola incomparables y bienvenidos a un video más de Tigres Femenil Tigres Femenil tiene el mejor arranque de la historia de la liga y golean al Pachuca de Norma Palafox Las Amazonas tuvieron sesiones de trabajo físico un punto muy importante que cuidaron para su partido versus Pachuca Tigres dio a conocer el nuevo jersey de edición limitada en conmemoración al mes patrio fue este mismo uniforme el que portaría con orgullo Tigres Femenil llevando los colores de nuestra bandera Viva México Y así llegaron las Amazonas al volcán convirtiendo el pasillo del estadio en su pasarela Salieron a la cancha a trabajos de calentamiento practicando intensamente para recibir a su rival Mientras el Tigre ponía el ambiente y contagiaba de alegría a las jugadoras El partido finalizó 5 a 0 en favor de Tigres Femenil aplastando a las tusas El primer gol de Tigres Femenil fue anotado por María Sánchez recibía el balón en el área controlaba y conducía para cruzar su disparo anotando el gol Liliana Mercado anotó el segundo gol mediante un tiro libre con un espectacular tiro al ángulo superior derecho haciendo un golazo y encendiendo el estadio Katy Martínez convertía el tercero gracias al fútbol en conjunto de Lisbeto Valle y Stephanie Mayor llegando al área y dándole un pase a Katy para empujarla Belén Cruz anotó el cuarto gol obtuvo el galón en el área y la prendió al poste derecho terminando en la red y finalmente Lisbeto Valle anotaba el quinto gol Stephanie Ferrer mandaba un gran pase por la derecha donde Lisbet la prendía de zurda pegado al poste haciendo un golazo con esta foto concluía una noche mágica y redonda de las Amazonas en el volcán Liliana Mercado fue elegida como la jugadora del partido por sus centros, balones recuperados y precisión de pases además de su impresionante gol de un toque que a todos dejó impresionados Tigres femenil sigue rompiendo récords teniendo actualmente 30 partidos invictos y llegando a 9 victorias seguidas desde su arranque algo que nadie más ha logrado en México los incomparables se despedían del rival y se emocionaban con la presencia de Norma Palafox después del partido Tigres femenil subió esta foto en Instagram con las autoras de los cinco tantos María Sánchez había escrito quien irá al partido con botas y sombrero y esta fue la respuesta de los incomparables hubo reencuentros tras el partido como el de Jana Gutiérrez con Lucero Cuevas y también el de Liliana Mercado con Selene Cortés nuestra ex amazona, entre otras cosas la futbolista juvenil de Tigres, Susi Martínez cumplió años y le deseamos muchas felicidades Katy Martínez hizo una colaboración con Adidas promocionando los tenis Adidas Forum Talavera que celebran la cultura mexicana y que están inspirados en la tradición de colores y decorados en azul como el arte típico mexicano María Sánchez cuenta su triste historia y eso fue lo más destacable del equipo de Tigres femenil nos vemos en otro video incomparables ¡Gracias! 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 ¡Gracias!